Sisto Gavín, presidente de la Defensa Francisco de Macorís, dice que si no se solucionan los problemas en este año 2019, se irán para las calles. Bueno, las expectativas del ADP y del Magisterio es que pueda ahora en el 2019 haber voluntad política de parte del Ministerio de Educación y del Gobierno para enfrentar las diferentes problemáticas que aquejan a la educación y al Magisterio Nacional. Ya se ha iniciado un proceso de diálogo entre el sindicato, su comité ejecutivo y el ministro de Educación y esperamos que los compromisos sean para que realmente se puedan cumplir con ellos. De lo contrario, está claro que el sindicato cumplirá su papel de buscar las soluciones en el terreno que las autoridades deseen porque la pelota está en la cancha de la misma. De manera que esperamos que el 2019 sea un año diferente al del 2018, que sea un año sin represión en educación y con política para solucionar las diferentes problemáticas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.